Bienvenidos a un video mas al canal de Iván España miren, son risadas de Andrea bueno pues por ahi verdad Andrea Samayoa dice que hoy me va a hacer manicure me va a hacer paticure jejeje, cuellicure no pues vean que nos fuimos hace cuanto fue Andrea? hace como dos dias hace como dos dias nos fuimos a la EconoChina que esta aca en Nueva Concepcion verdad eso de salir con mujeres es complicadisimo a mi por eso salir con mujeres de compra no ah si este el mas pequeño disculpen que Andrea ahi me esta hablando hace como dos dias nos fuimos a EconoChina que mi hija y Andrea estaban con la bulla que vamos a EconoChina y yo le salgo huyendo a las compras de las mujeres porque al final pues a uno le toca que pagar jejeje y esa Andrea miren la Andrea es Andrea ustedes miren yo lo unique miren lo unique que compre miren lo unique que compre y la Andrea le echaba la canasa y la Cris le echaba la canasa y ay no muchacha fíjense que Andrea quería comprar que es lo que compre labiales y delineadores cosas de mujeres ustedes ya saben perfumes compro esto tambien que es que es un exfoliante dice para remover la mugre trae colageno dice la Andrea anda en busca de colageno y esto que es crema aclaradora de arroz crema aclaradora de arroz dicen pues fíjense que aca pusieron un lugar ya ratito verdad que se llama EconoChina del cual pues venden muchisimas cosas y asi ya falta un lugar de esos aca ustedes quienes viven en la ciudad o en Estados Unidos pues saben que ir a un lugar asi grandisimo donde uno encuentra de todo pues es muy bonito en cambio aca estamos con eso que aca solo la despensa familiar y no hay otra cosa buena aca entonces ya con eso pues uno cualquier cosita que necesita y venden de todo venden de todo de todo venden lociones para hombres lociones para mujeres venden ajá no son originales pero saben buenos por ejemplo este si es original el que yo compre será bien este venden muchisimas cosas un sin fin cosas para carros para motocicletas pesas para todo lo que se ocupa en un gimnasio ropa de todo ese lugar esta muy bonito ropa interior y yo no siento caro en ese lugar fíjate zapatos exacto ajá y pues nos fuimos hace como dos dias y ese dia cae una tormenta inmenso ustedes que yo venia asustado yo no miraba nada y los parabrisas del carro ya se me arruinaron eso le esta diciendo Andrea que tengo que ir a comprarlos porque pues no se tengo ganas ganas siempre he tenido que no he podido es otra cosa de ir a ver a mi mamá y le digo de repente cualquier dia de esos que me saque la loteria me voy a visitar a mi mamá y pero obviamente ahorita estamos en invierno y te recuerdas que hace como unos dos años que fuimos allá al oriente desde que salimos de acá nos agarro el agua de acá de acá donde estamos salimos como a las nueve de la mañana y estaba lloviendo y yo no queria ir yo no queria ir porque estaba lloviendo y a mi me da me da miedo cuando esta asi y agarramos en el camino y en todo el camino no llovió hasta que llegamos al oriente entonces ese dia nos perdimos ese dia nos perdimos hubieron varios derrumbes en el camino y si como a las 8 de la noche llegamos allá verdad como a las 8 de la noche llegamos peligrosisimo y entonces ahorita tengo que ver si le compro los parabrisas y tal vez de repente cuando me gane la loteria nos vamos para el oriente a visitar a mi mamá madre linda si me esta viendo ahi la amo yo se que no se pierde los videos este entonces Andrea ahi esta picando melón ustedes para comer quiere que hagamos un video porque quiere echarme de esto dice en el cuello yo le digo que no pero ella quiere echarme de esto dice y eso pues esto lo compre para las lineas de expresión porque como ya estoy viejito verdad no pues vijense que ya ya no voy a decir que estoy viejito porque si como me animan muchos ahi que no estoy viejito viejito ya digo yo que ya de 50 años en adelante pero anteriormente por el trabajo que tenia llevaba mucho sol ustedes pero solo en el sol trabajaba todo el dia y entonces por eso se me hicieron estas lineas de expresion aca arruguitas aquí patitas de gallo no se como le llaman a ustedes ay Andrea tambien muchas muchísimas gracias a Andrea que me regalo mis gotas para mi vista es que yo de por si tengo que estar estas gotas de por vida entonces ella se dio cuenta que yo no tenia como yo no digo nada ustedes yo puedo estar mordiendo la piedra mas dura yo no digo nada y la Andrea se dio cuenta y me fue a comprar mis gotas me robo la receta acá estan mis gotas las que yo ocupo Andrea me las fue a comprar como las sientes obviamente es que cuando yo uso las gotas pues es diferente pero cuando no uso mis gotas yo siento mi vista bien cansada bien borrosa cuando estoy haciendo acá videos pues no me pongo los lentes porque no me gusta ponerme los lentes y Andrea me dice que me quedan bien pero yo no soy necio entonces Andrea va a echar un exfoliante acá yo no quiero estoy sudando acabo de venir de la casa de mi hijo ahí andamos platicando cosas de hombres esta Andrea ustedes me hacen hacer videos y miren pues se va para ahí nunca viene y comiencenlo ya y comiencenlo ya bueno saluditos a todas las personas que nos están viendo por ahí vamos a hacer un en vivo no se si después de este video o antes de este video va a hacer un en vivo porque es que a mi me encanta interactuar con todos ustedes miren Andrea miren Andrea como me consienten ustedes melón melón este ahí tengo también mi extractor de jugos yo moría de risa con Andrea porque como ahora pues estoy llevando una vida más saludable por mi bien necesito bajar unas mis 15 libras para que no me afecte y fuimos a comprar junto con mi hijo fuimos a comprar pepino manzana manzana verde para hacer los batidos verdes gracias que más pedimos apio gracias pedimos apio y todo y Andrea se puso a hacerme el batido y yo moría de risa porque obviamente lo que es el gabazo o como le dicen a ustedes no sé bagazo bagazo perdón me están llamando permítanme permítanme pues si ustedes es que ahí me están llamando el amor de mi vida me están llamando que que me quiere llevar a un chalet pues si ustedes es bagazo se llama gabazo o bagazo yo sé que es bagazo porque es lo que lo que queda de la de la fruta el bagazo la cosa que Andrea le metía la fruta al extractor de jugo y me decía pero mire porque cae esto aquí y no cae el jugo y al otro lado el odito va a caerse el jugo en la mesa yo le dije yo le estuve diciendo miren este es que muchachas por eso no me gusta tener novia miren por eso no me gusta tener novia porque ay dios mía bueno continuamos mil disculpas porque cada rato me llaman muy solicitado este entonces Andrea el jugo caía en la mesa en mantel y ella peleando que no salía jugo y en el otro lado estaba el odito solo le pone el vaso pero es que yo le dije que me explicara porque yo nunca había usado un extractor de jugo y usted no me quiso explicar yo le estaba preguntando por qué no caía jugo y casi si estaba caendo pero era del otro lado miren ustedes yo pues uno de hombre como estamos hablando hoy con ceño dulce uno de hombre pues es normal verse la pancilla así y mira normal ver un hombre panzón pero una mujer ya se mira feita que anda con la gran panzón con respeto con respeto a todas las mujeres porque hay mujeres que a veces son enfermedades que tienen yo si ya me sentía con pena porque ella ni amarrarme los zapatos podía usted la Andrea se está poniendo panzóncita ah les cuento que ella está yendo al gimnasio ahí vamos no quiere hacer video ahí le pague el mes del gimnasio agachate un poquito más porque no te miras esta vez le digo que no me voy a decepcionar porque la otra vez le pague el mes y no fue está huimbudita ella está yendo al gimnasio con mi hija y yo pues no yo no quiero ir al gimnasio es que si si estamos no quiero ir hoy es el segundo día hoy nos toca porque no me queda tiempo nos toca pero si estoy con mis patidos miren yo de por si ahorita se me mira todavía panza pero que yo tenía una panza de la Andrea así y ahorita casi miren las calzonetas estas me quedaban apretadísimas me ceñía si tengo panza porque si tengo panza pero si estoy gorda de todo miren si entonces yo la panza la que quiero bajar tenía una panza increíble galana si ahí mi hija me decía ay mi winnie pooh me venía a decir acá me abrazaba entonces yo ahora he estado poniendo a mi parte estoy tomándome los batidos verdes estoy comiendo más fruta si le he hecho eso y Andrea dice que ya lo aburrí tiene semillas ahí por eso es exfoliante donde se echa se masajea y él arranca la mugre ay fíjense que dicen cuenta la leyenda que esto es muy buenísimo miren para quienes quieran comprar para líneas de expresión patitas de gallo no sé como le llaman con ustedes solo que ya se da cuenta que estas tienen las semillas machillitas ajá a mi no me gusta que la Andrea me eche eso hoy primer día porque cuando estábamos por allá ella me echaba no se echaba y si limpia bastante si limpia si yo me echaba también yo hace una cara así como yo pues y la Andrea también tiene negrito ahí por eso lo compro para ella también y ahora me quiere echar pero yo como uso mucha camiseta ya besando mucho en el sol pues se me negrea yo le digo que a mi me pueden criticar y todo pero yo cuando yo salgo al sol yo no me voy sin mi camisa manga larga y sin mi pantalón este en la casa si me mantengo enchorada pero ya en la calle si no porque se quema uno me costó blanquearme para que me vuelva a quemar como que no como que no me costó blanquearme si era bien negrita cuando estaba chiquita si si bueno pues por ahí me estaban pidiendo la dirección ahorita para la casa porque van a mandar una recámara ah pero me estaban pidiendo la dirección este para eso se deja ahí un ratito un ratito unos diez minutos cinco diez minutos que haga efecto quiere que le echen la cara o solo ahí no yo se me echen la cara la cara si no la tengo tan maltratada no la cara ya no ya se me echen la cara antes la tenía bien negra ustedes bien negra es un negra cuando él tenía blanco de aquí para arriba que es lo de la gorra ajá toda la cara tenía negra y aquí igual yo me estoy echando crema miren si ustedes hasta rojo se me ponen los cachetes cuando yo salgo eso y ahorita compré esta crema ahí la compré esa aclaradora y el de arroz igual compré el jabón de arroz también le he hecho eso para las cuentas no es que eso solo se echa en la noche eso me lo he hecho en las noches ni en la mañana faltas ahí que le quedes un ratito y luego así que ya saben muchísimas gracias a todas las personas pero a todas a todas las que nos han estado apoyando habíamos dejado hacer videos pues porque había caído enfermo pasé muchísimos días malo luego que siempre de tonteras que se le vienen a la mente a uno depresiones que uno ya no quiere hacer videos está decepcionado pero gracias al cariño y el amor a ustedes verdad pues yo sigo acá haciendo videos como hablamos ahí con André es que ya no quiero hacer videos una ley porque a veces no nos sale pero ni siquiera para pagar en internet porque ahora pues esta plataforma se vino abajo con los pagos está bajísimo bajísimo igual pues si saías ahí verdad ya no quiere hacer videos también en youtube y pero acá de ahí vengo y bueno vamos a seguir por el amor y cariño que tenemos a las personas que ellos los comentarios que nos dejan verdad André es algo muy bonito entonces vean los buenos comentarios que nos dejaron este en la dieta que andábamos allá en el rancho o sea ayer perdí la dieta pero no porque no comí ni tortilla igual cena no comió y la cena es la que y mil disculpas pero por quitar la música del video se quedó una parte solo fue un pedacito pero ahí en ese pedacito yo les había saludado a todos a todos los suscriptores verdad si es cierto miren ustedes no es por nada pero es el lugar para vender comida verdad Andréa sabrosisima así que cuando venga señor dulce nuestro amigo Darío y todo vamos a ir el mixto el mixto imagino que trae todo igual me dieron ganas de comer carne ¿cómo se llama? de venado de venado mira mi hija me invitó a salir el día gran bruto una gran langosta que pecado pecadísimo no porque ella me invitó yo no quise ir que pecado yo tengo una gana de comer marisco marisco aquí era la mariscada marisco que traiga langosta cucaracha que traiga de todo se me antoja comer eso pero le digo no me he de morir sin comerme eso ese es mi último deseo es que se mira tan rico los videos que yo tengo ganas de comer eso todavía falta el tiempo hoy me siento con más ánimo como me dicen ahí en los comentarios que bonito Iván ya regresó el Iván de antes si ustedes lo que paquen ya saben y gracias a todas las personas de ustedes ya no tienen los ojos rojos ya no hay muchas personas que me escriben por medio de messenger de España de Argentina de México de Estados Unidos yo pongo estas dos historias ahí en Facebook y como se comunican conmigo y la verdad que muchísimas gracias por sus oraciones creo y sé que es gracias a ustedes también y a mi madrecita linda que no deja de orar verdad y Dios haya escuchado las oraciones pues acá estamos y vamos a seguir con los videos por el cariño y amor que tenemos con ustedes y ahí no se pierdan el siguiente video y el en vivo vamos a hacer un en vivo disfrutando nos vemos adiós adiós